Miguel Cisneros, yo soy propietario de Madriguera Café Arte. Mi opinión es que se cierren la calle nuevamente al tráfico vehicular porque en primer lugar la calle se está destruyendo, esto ha afectado al negocio, los carros no se estacionan a comprar, no pueden estacionarse en una calle estrecha, hay peligro porque hay niños, a medio día pasan los niños, pasan los carros a toda velocidad, no hay respeto, los ciclistas no pueden andar tranquilamente, hay bulla, o sea, todo ha desmejorado. ¿Ha bajado el nivel de ventas? ¿La alcaldesa conversó con...? No, ya le he. La idea es realizar actividades, ya hubo una toma de la calle por parte de los compañeros ciclistas que cerraron la calle, hicieron una especie de festival aquí, la idea es continuar haciendo eso, sacar mesas, no queremos incomodar tampoco a la ciudadanía. Pero yo creo que es beneficioso para la ciudad en realidad que se cierre la calle al tráfico vehicular. Deberíamos fijarnos no tanto en el negocio, si va bien o más, sino en el buen vivir de la ciudad. ¿Verdad? Como le digo, no es mi intención ganar más o menos. Yo creo que el buen vivir es lo primero que deberíamos ver. Como le digo, los carros no se estacionan, no puede un carro estacionarse ahí, bajarse la persona, tomarse un café y comprar. Es mejor si una persona está paseando, un niño jugando, un anciano, qué sé yo, ven en el hogar, ven a tomar un café o si no quieren, no, ven las cosas. La intención es manifestarnos y manifestarnos nuestros puntos de vista, cada quien tiene su punto de vista. Comprendo que hay vecinos que sí quieren que haya tráfico vehicular y están en todo su derecho. De todas las cosas.